Mis queridos y mis queridas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y me encanta que andemos por aquí, que le hayan dado clic a este vídeo para que conozcan a Loquillo. Bueno, no sé si ya lo conocían en otra oportunidad, pero les cuento que él es un comediante, músico, creador, trovador, colombiano, así que me encantó ver el título de este vídeo. Dije, tengo que traerlo por acá y compartirlo con ustedes. Aparte de toda la cuestión a nivel profesional y a lo que él se dedica, les cuento que he tenido la oportunidad de escucharlo en sus entrevistas y en su historia, en su vida personal, y es todo un guerrero que viene literalmente de abajo de los súper escasos recursos. Él vendía cosas en los buses, o sea, le ha tocado re duro en la vida, pero todo su trabajo y su esfuerzo hoy en día tienen frutos, así que para mí es un orgullo ser representada por personas como estas que muestran de verdad la esencia del colombiano guerrero y luchador en la vida. Así que en esta oportunidad él se va a enfrentar con un mexicano, dice Ligue Mexicolombiano Pedro Palacios y Loquillo, así que vamos a ver cómo se pone esto. Ustedes como siempre saben que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y dejen su amor en el vídeo al que vamos a reaccionar. Al igual que dejen su amor por acá, ustedes saben que es muy fácil, lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal, activar la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales. Ahora sí, a lo que vinimos, vamos que esto se puso bueno, estoy segura que sí. Vamos a ver, tro-ba-dolo, tro-ba-ndo, no traba lenguas, no, tro-ba-ndo, así que nos fuimos. Hola mundo, yo soy Loquillo de Colombia. Yo soy Pedro Palacios de los Tres Tristes Tigres de México. Somos muy amigos. No éramos, pero ya somos amigos otra vez, y si no fuimos amigos durante un tiempo fue... Por la forma en la que habla Pedro, porque los mexicanos tienen una broma muy chistosa de hablar con palabras que ni siquiera existen. Eso mismo pensamos de los colombianos, sobre todo en las franzas. Sí, pero por lo menos nuestras palabras existen en la Real Academia. Es que son palabras raras, pinches palabras raras, palabras extrañas que les dicen. Pinches palabras raras. En todo caso, en alguna vez nos pusimos muy borrachos en un bar. Y nos conocimos y nos hicimos amigos ahí. Contémoselo cantando, Pedro. De este mano hice parcero, la barra estaba animada, ya quincho nos carcajeamos, en cual es que el cuevo nada. Dice que no usa palabras raras, quincho, para los muchachos borrachos, es borracho. Se los voy a decir al mexicano. Este pello me hice copa, en una buena pachanga, y a pedos nos la curamos, casi de cualquier calada. Alada, alada, que engajada, no te está gozada. El caso es que estábamos ahí, pasó una rubia preciosa, nos quedamos mirándola, obviamente ella se fijó en mí. Qué chulada, qué chulada, yo creo que era mexicana, yo creo que era... No, yo creo que era de colombiana, porque estaba bien, yo creo que era de Monterrey, porque tenía los ojos claritos. Era paisa, era paisa. Es lo que le digo. Eh, Ave María, mami, venga, le gasto un guarito, que ya después del tercero, para el cuarto es que la invito. No sé qué chingados es el sapo, pero déjame lo traduzco al español. El guarito, me dice... Guaro, el agariente, un shot de agarito. Un caso pequeñito, ¿verdad? Sí, el mejor trago. La mancha y de un caballito, porque el guarito es muy amargo. Si miras bien los tamaños, el pelo fresco es más largo. El tequila es más internacional. No tienes que aceptar eso. Pero el agariente es más rico, más sabroso. Más asomable. Es verdad. Al marrano le echan perlas y no... Se las comen, como dicen. Aquí. Ya cántalo. Me enamoré de ella y me quería casar, pero... ¿Te acuerdas? Sí, usted. O sea, que le dicen el loquillo. Le dije... Fuente a la Virgen del Calde, quiero que estemos casados. Te doy pinta camioneta. Plata y tres pulí cagados. Ahí fue donde más pensé que si era mexicana, porque no reaccionó nada a la propósito. Así que se lo dije al mexicano y le dije... Frente a la Guadalpana, te quiero llevar de blanco. Te doy rancho en una troca. Mi lana y cuatro chamacos. Chamacos, como los cerdos chamacos. Placos. Plebes. Plebes. Ah, chingas. Luego te explico. Chichorriadas. Chingas. Chingas. No te está parando bolas, a ti no te está pelando. Yo ya la traigo de una ala, contigo se está clavando. Creo que vamos a echar pata, el perro me está tirando. Me echó los perros a mí, esta noche se lo mando. Error, gracias a mi compadre, loquillo, la cagamos los dos. Pero a ti no te entendió. A ti sí. Tampoco perro, pero... El perro que se acercó. Nos sentimos bien pendejos, la verdad es lo que hace el alcohol. Cuando se acercó y nos dijo... I'm sorry, no español. Me ha encantado. Me ha encantado, me ha encantado. Me divertí, me emocioné. Ustedes no saben el placer que yo siento al entender a los dos. O sea, en estos momentos de mi vida ya me siento la más pro. Me siento la más pro entendiendo el humor colombiano. Y el mexicano, o sea, me siento como privilegiada. Siento que si hay alguien más que no conoce todavía muchas palabras mexicanas, va a estar un poquito perdido. Así que estoy en mi salsa. Como decimos, estoy en mi salsa. Me encanta, me he divertido muchísimo. Excelente intervención. Que si tequila, que si aguardiente. Ustedes no se preocupen, tráiganme los dos que aquí me los bebo juntos. ¡Ah! Mentiras. Debo decir que entre el aguardiente del tequila, el tequila es mucho más fuerte. Bueno, a los dos les tengo miedo, pero es que el tequila sí es más fuerte. Así que bueno, ya saben cómo diferenciar algunas palabras de Colombia. Por ejemplo, a los niños, a los chamacos, a los plebes, nosotros les llamamos culicagados o les decimos chinos. Ah, este chino berriondo, este chino tal cosa. Y otra cosa que me parece importante hacer énfasis, que siento que lo he ido aprendiendo poco a poco dentro de toda esta búsqueda de interpretación de las palabras mexicanas, es que por ejemplo la palabra pendejo para colombianos es una palabra muy como muy liviana, como que no tiene intenciones de ofender. De hecho, no es una grosería, es algo súper normal que uno dice, ay, no, este pendejo, o ay, yo soy una pendeja, hice una pendejada, o cosas así. O sea, no es una palabra fuerte, ni siquiera es una grosería. Insisto, es como para nosotros decir, ay, tan bobo, ay, este bobo, esta bobada, y ya. Pero para los mexicanos sí siento que la palabra pendejo tiene como un peso, tiene como, ah, dijiste una grosería, dijiste soy un pendejo, me ofendiste la vida. Y realmente no, así que si a una colombiana les dicen, ay, usted sí es muy pendejo, tranquilos, respiren, calma, no los está ofendiendo. Para nosotros es algo súper liviano, es algo súper normal. Me gustó también el final que tuvo la historia de aquí, que si la conquisto yo, que si la conquista usted, y ella al final, no, míos, I'm sorry, no Spanish. Los dejó mamando, como decimos en Colombia, o sea, los dejó con los crespos hechos, los dejó esperando, los dejó con Nana y Cuca, sin nada, o sea, paila. Ya les introduzé más, les enseñé más palabras colombianas. Así que cuéntenme ustedes aquí en los comentarios cómo podríamos igualar lo que signifique en México y en Colombia. Como acabo de decir, por ejemplo, chamaco con culicagado. Hagamos ese ejercicio para que todos podamos aprender y a tratar de mezclarnos de una mejor manera. Yo sé que existe una relación muy bonita, muy, muy, muy amable entre México y entre Colombia. Nosotros en Colombia siempre hemos admirado principalmente la música y el talento mexicano. Definitivamente estoy segura de que por ahí es una de las mayores influencias que México tiene en Colombia. Es su música norteña y su música ranchera y los corridos. Así que estoy casi segura que inclusive nosotros los colombianos sabemos más música que inclusive los mexicanos. Porque me ha pasado que ahí estoy yo cantando a grito herido y rodeada de mexicanos y me dicen ni siquiera nosotros no sabemos esas canciones. Por eso lo digo, por eso lo digo. Así que me encanta esta relación mexico-lombiana. Me encanta, me encanta. Así que ustedes también saben que tengo familia mexico-lombiana. Mis hermanitos. Ustedes saben, mi mamá es colombiana, que se casó con un mexicano. Ellos tuvieron dos niños, Mateo e Isabela, que todavía están pequeñitos, aún de 4 y 5 años. Y pues son mis hermanitos mexico-lombianos. Así que ya tengo de verdad un lazo en mi familia que me ha permitido apreciar la cultura mexicana. Además de todos ustedes con su cariño que siempre me dejan por acá. Y se los agradezco un montón. Así que ahora sí ha llegado la hora de que ustedes me apoyen. Apoyen a esta mexico-lombiana que es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal, activar la campanita. Lo único que tienen que hacer es muy fácil. Y también los invito para que sigan mis otras redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook. En todas estoy de la misma forma como Alexa López Col. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Hoy mejor que nunca aplica a la perfección. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.